No, 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 que nos pille sorpresas ¿Sí? Vale Sorpresa No te preocupes, el jefe no sabe mucho No quiero hacer este trabajo Pero lo necesito para quedarme en Nueva York Si no sale bien tendré que volver a casa y trabajar en el campo ¿Cómo puede haber un lugar así en Nueva York? Contrasta mucho con el ajetreado de la ciudad El auto tiene ojos, no me he fijado ¿Ah, sí? El área está aislada por pesadas puertas Solo una puerta con una ventana permite ver el mundo exterior ¿A que ya estamos allí? A ver, el coche tiene ojos Chico, no tiene ojos, por Dios Chico, pero qué clase de droga fumáis ¿Dónde ves tú los ojos? ¿Son ventanas? Tú ves dragones en tu cuarto todos los días, ¿no? ¡Es verdad! ¡Ah, que sí! Oye, ya lo siento Es verdad, no te fues más porros como una casa Es verdad, es verdad, es verdad La actitud de la enfermera cambia al ver mis intenciones Por favor, déjeme entrar Me conformo con alguna fotografía Enfermera debe decir ¡Cero! Os hacéis llamar revoltoso Pero solo os interesa el sensacionalismo Si no tienes otra cosa que hacer ¡Quitate! Se aleja ignorando mis súplicas ¿Y ahora qué? Ni siquiera he podido entrar Bueno, tenemos aquí a la primera pelotuda del episodio En el otro solo había seis A ver cuántos hay en este Me voy del hospital desanimada Pensando en una excusa que decir a mis padres Para cuando tenga que volver a vivir con ellos Oye, por favor La enfermera de Lisandro Al pasar por un callejón Veo un letrero bien visible Que dice Solo empleados ¿Puedo entrar al hospital desde aquí, verdad? Eh, pero que esto es un psiquiátrico No me jodas que uno de los novios va a estar loco Mal, vamos Oye, oye, es verdad Oye, por favor Hay cuatro pequeños edificios rodeados por sábanas Y ropa colgadas para secar Esta debe de ser la lavandería del hospital Pues va, y nos dan ropa aquí Tenemos un novio psicópata El Joker Vale, un vestidito El asesino Acá, acá Veo un uniforme de enfermera recién lavado Qué oportuno Con esto voy a poder entrar más fácilmente Vamos a vestirnos de enfermeras cachondonas ¿Pero tú quién eres? Mi madre ¿Tu madre? Vale Sencillo y formal, chicos Sencillo Sencillo y formal A ver, esto de enfermera Pues sí Sí De esa época, sí Enfermera de América Bueno, a ver, el peinado igual no hace falta A ver, el peinado no tenemos que peinarnos como pelotudas Para poder entrar a la enfermería No Además es de... Es de lámpara, de eso Creo Esto no va a acabar bien, chicos Lo estáis viendo venir, ¿verdad? Estamos en un psiquiátrico Y nos vamos a encontrar al novio ahí Ya si de primeras está ahí A ver Pues bien de la cabeza No va a estar No lo sé, tío Chicos, bien de la cabeza Y pensándolo Que no va a estar Si el jefe os parecía que estaba chisflao Este ya Chisflao La cosa Se complica Y como el de la imagen Sea un loco Bueno Perfecto A ver, es que tengo muy altas Locos Tengo muy altas las reliquias Ah, que a lo mejor es un médico Sí, pues Un médico que trabaje ahí Ah, bueno Tampoco va a estar bien Rodeado de tantos zumbados Bueno, ¿por qué, no? Después de ponerme el uniforme Oigo que se acercan varias mujeres Respiro profundamente Y salgo de la habitación Las mujeres me ven al instante ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Pero qué pasa? Que todo el mundo es tonto ¿Es de serio o qué pasa? Hemos tenido un tiempo horrible estos días La jefa de las enfermeras Quiere asegurarse de que no haya restrasos No hay que Es que estoy pensando Que vas a ponerle No hay que preocuparse Por los suministros Tenemos sábanas Y uniformes secados De antemano Yo voy al psiquiátrico A ver a mi tío Manuel Que se ha quedado loco Me atiende esa Y me voy Literal Bien pensado En mi informe voy a hablar bien de ti Veo una puerta detrás de las trabajadoras ¿Llevará al hospital? Me molaría Que fuese una relación rollo muy difícil Porque está loca No puedo creerlo He podido entrar Estoy entusiasmada Aunque un poco perdida Este lugar es enorme Por donde empiezo ¡Ay! ¡La puta que te pasó! Pero que estoy A ver Estoy jugando Dude No estoy jugando Outlast ¿Me puedes respetar? ¡Qué susto! ¡La gesto! ¡Quédate ahí! ¡Para acá! Necesitamos llegar al bloquear ¿Me hablas a mí? A tu puta madre ¿Quién sí? Vamos Sí, ya voy ¿A dónde vas? El bloquea queda por ahí Gracias al cielo La puerta del bloquea está abierta Pensaba que decir gracias Tío, eso está ahí para asustar ¿Eh? ¿Qué ha aparecido de repente? Eh, let's go, eh Es naranja, sí Muy naranja Aunque he podido entrar en el bloquea La enfermera va a notar Que no me conozco el edificio Me ajusto las mangas Y le echo un vistazo a la enfermera Que está detrás de mí Definitivamente me mira con suspicacia Dicen Se supone que es enfermera joven Y siendo la hace vieja Bueno, let's go Necesito hacer algo Antes de que llame a seguridad ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Van a hacerme daño! Esta está loca, eh, chicos Está con Superman Una joven vestida con ropa de hospital Sale corriendo de la nada Y se aferra a mí Parece estar aterrorizada por algo Madre Le pregunto qué le pasa ¡Me libro de ella! Me libro de ella O la uso como tapadera Hostia, la uso como tapadera es tentador, eh Recordad la misión Aquí no tenemos que ser buenas personas Tenemos que infiltrarnos La uso como tapadera Yo diría que la tres La uso como tapadera, let's go ¿Cuál es tu número de habitación? Te llevaré hasta ella Chicos, hay que ser inteligentes No ser buenas personas Aquí vamos a tener al novio loco Nosotras, peor Es la 108 Pero no quiero Yo... La guío con firmeza hacia la habitación Puedo sentir que la otra enfermera Tiene ciertas sospechas Yo estoy bien Desde aquí puedo sonar No, no Te acompaño Vamos, vamos Bueno, ¿no decías que alguien te estaba haciendo daño? Vamos, loca No, lo oíste mal Nadie me está haciendo daño ¿Esta? Este es ese señor Este se mueve, eh Chicos, tenemos aquí la primera ruta La buena voz que me había hecho La tengo para A los Ryan Chidi, eh Que estoy real Hermano, has venido Hostia, que es su hermano La loca es su hermana Tiene a la hermana loca ¿Cómo te encuentras? Me... Me encuentro bien Creo que es de la imagen, eh, chicos Debería ser más compasiva con sus pacientes Sí parece el de la imagen Ya puede irse Quiero hablar con mi hermana en privado Oh, Dios Madre, madre Nuestro novio chat ¿Alguien puede ayudarme? Jessica Taylor está teniendo otra recaída ¿Cómo que? ¡Ayuda! ¡Otra recaída! ¡Otra recaída! Una joven enfermera grita desesperada Desde lo alto de la escalera en el segundo piso Ahí se enojó a nuestro novio No debería subir allí Debo evitar el contacto con cualquier otra persona Batman, eres tú Doy un paso atrás y me refugio detrás de una pared Mi movimiento repentino llama su atención ¡Tú! La que está ahí Por favor, date prisa Necesito tu ayuda No tengo otra opción No quiero levantar más sospechas Al adentrarme en el hospital Soy testigo de una desesperación inimaginable ¿Final malo ya? Ya... Ya... Ya la hemos liado En este lugar hay enfermeras violentas Médicos indiferentes Y pacientes maltratados ¡Rápido! ¡Trae las correas! ¿Correas? ¿Para qué? Joder... Para ser una pizza ¡Tú eres gilipo! ¡Para loca esta! ¿Qué se escapó, coño? Entró a una sala Cargando las pesadas correas ¡Puta madre! Hay que vender Más 18 es por correas ¡Qué pintaza! Estos... Chicos Las habitaciones que venden en Madrid Por 400 euros Con la cocina en la cama ¡Joder! A ver, no vas a estar así Límpiate Límpiate Es que me ha hecho gracia Se me ha caído, chicos ¡Se le ha caído la bebida! Soy un bebé ¡Cochino! ¡Soy un bebé! ¡Cochino! Necesito ayuda porque soy un bebé ¡Esa no la hace un bebé! La sala está en un estado lamentable Las paredes están sucias Y hay manchas en la ropa de la cama Una mujer en ropa de hospital Se retuerce en la cama Mientras la enfermera trata de estabilizarla ¡Deja de mirar y etala, coño! ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué chiquito, chat! Chat, estoy chiquito, ¿eh? ¡Ah! No, no aprietes Una vez atada Las enfermeras salen de la sala Le echo un rápido vistazo a la paciente Su ropa de hospital está hecha jirones Y su pelo rubio Despeinado le cubre la cara Un lamento grave Escapa de su garganta No sé si es de ir o de tristeza Tal vez de ambas Tal vez me trae, ¿eh? Quítate atrás y vigilala Voy a hablar con el doctor Freeman Para proceder con su cirugia ¿Qué cirugía? La lobotomía, por supuesto ¿Cómo es que no lo sabes? Lo han explicado varias veces Dios mío El cerebro es un órgano muy complejo ¿Cómo puede alguien manipularlo así? Es lo que le hicieron a Lidia en Tewolfo Sí, 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 sí Por supuesto que lo sé Tener que atar a la paciente Me pilló desprevenida Se me había olvidado No creas que puede solucionar aquí, ¿eh? Un trabajo tranquilo como este No es fácil de conseguir La enfermera sigue refunfuñando Antes de dejarme a solas con la paciente ¿Está Amy aquí? ¿Han visto a Amy? Chicos, da muy mal rollo Ay, Amy, mi dulce hija ¿Dónde estás? Chicos, ¿tiene un muñeco? Aunque entiendo las palabras que dicen No sé a qué se refieren exactamente Aunque se lo esté inventando Podría obtener algunos detalles para mi artículo De ahí el más 18 Le pasó algo a Amy Esta... Padre dijo que la estaban buscando Prometió que la traerían de vuelta El padre de Jessica es el mejor detective del mundo Por eso Jessica ama más a padre que a nadie Tu padre luego encontrará a Amy Padre está muerto y Jessica ya no tiene un hogar Joder Tanto padre como Amy se han ido Jessica se ha quedado sin nada ¿Qué pasó con tu padre, Jessica? Dijeron que padre se suicidó Pero Jessica no lo cree Todavía está buscando a Amy Jessica esperará a que Amy regrese de la escuela Jessica esperará a que padre regrese de la estación Jessica espera, seguirá esperando Dice incoherencias, pero la entiendo Reconstruyo la trágica historia de una mujer Que perdió a su hija y a su padre Recuerden, todo esto es importante, ¿vale? Qué vida tan horrible Podría ser un buen artículo Pero necesito verificarlo Mientras escribo el artículo en mi cabeza Una enfermera entra apresurada a la sala Su cirugía se ha pospuesto para el mes que viene No sé por qué insisten en que es el doctor Freeman Quien realiza una intervención tan simple Bueno, al fin y al cabo el doctor Freeman es famoso Pero, ¿la señorita Taylor puede pagar esa operación? Tiene un pariente lejano que paga la factura Qué afortunada ¿De veras perdió a su padre y a su hija? ¿Por qué te preocupas tanto por ella? Es difícil creer que una persona pueda sufrir tantas desgracias En Nueva York las desgracias las suelen sufrir quienes no tienen ni dinero ni poder La ciudad gestiona este hospital Por eso algunas prácticas no son muy ortodoxas Si quieres evitar sufrir alguna desgracia No hagas tantas preguntas mientras estés aquí Es difícil cambiar la ciudad sola Madre Pero soy reportera, no puedo rendirme tan fácilmente No puedo hacer la vista gorda ¿De verdad? Ya veremos cómo te va, vayamos a comer algo Está, está, está Enfermera de mediana edad De mediana edad De mediana edad, no de a punto de morir De mediana edad, voz de madre Deberías haber visto Cuando terminé con ella estaba de rodillas suplicando piedad Su marido la abandonó hace mucho tiempo ¿Cómo se atreve a seguir siendo tan engreída? Si eres de mediana edad Y la tía está Pero he oído que su familia conoce a personas influyentes Debería mostrar algo de inmoderación Vale Hay otros pacientes que podrían necesitar atención personal Parece la sala de María Sí Sí En la sala de María Es esa, ¿no? Trato de ver mejor a la enfermera que habla Y ella se fija en mí al mismo tiempo Bueno, pues María está aquí ¿Qué pasa? Oh, no, es la enfermera de la entrada ¡Eh! ¿Qué? ¡Amborguesa! ¡Amborguesa! ¡Qué susto! ¡Está abajo! Pensé que se había movido algo y otro ¡Alto miedo! Enseguida vuelvo, necesito ir al baño ¡Eh! ¡Echu! Venga, la, esa es una mujer reportera ¿Cómo que esa es una mujer reportera? Esa mujer es una reportera ¿Qué dices? Yo qué sé Casi nos matamos Eso estuvo demasiado cerca No puedo dejar que me pillen Chicos, casi morimos ¡Taxi! ¡Al Sand News! ¡En la Torre Ward! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Qué palabras inglesas! ¡No! ¿Sand News? ¿Torre Ward? ¡No, no, 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 no! Jefe, he descubierto algo muy gorda En el Hospital Metropolitano Yo decidiré si está engorda cuando termines el artículo ¡Tienes... ¡Aaah! Yo te pongo Tienes dos horas Esa es tu última oportunidad Y si no se te ocurre nada bueno ¡Ya puedes ir haciendo las maletas! Si quiero conservar mi empleo Necesito escribir algo que llame la atención al jefe Trataré de preservar la verdad de la historia Descuide, lo que voy a escribir le encantará Lo que más me impactó fue el maltrato a los pacientes Y mi encuentro con Jessica A ver, da mal rollo que flipas, eh ¿En qué debería hacer hincapié? En la trágica historia de una loca Hospital o infierno en la tierra Bro A mí me ha impactado mucho esto La loca me ha impactado, eh A mí me ha impactado la 1 Yo la 1 diría La 1 Sí, ¿verdad? Ambas son buenas, pero la 1 es mejor Los lectores pueden identificarse con las pérdidas que sufrió Jessica Si empieza el artículo con ella Los lectores van a compadecerse Y estarán más abiertos al resto de artículos Dos horas después Coño, qué rápido ¡No estoy mal! Por fin has captado la esencia de la reacción periodística La clave no es informar de los hechos Sino apelar a las emociones de los lectores Lleva esto al editor de maquetación Para que lo ponga en primera plana Muchas gracias, jefe, gracias Si puedes escribir artículos que muestras regularmente Siempre tendrás un hueco, ok Estoy encantada y conmovida por el inesperado elogio del jefe No esperaba ganármelo con solo cambiarme estilo de reacción Mis convicciones no valen nada para él Si quiero que me escuchen más voy a tener que transigir Eh, ¿os habéis perdido algo? Eh, sí Jefe, váyase a la verga Pesado Eso es alta pesadilla, jefe Oye Oh Ah, bueno, vamos a hacer las dos, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!